Brutal pillada la cadena extrema izquierda La Sexta a la hora de informar acerca de la inmigración, diciendo el origen de la víctima en caso de que sea magrebí, pero no si es el asesino. ¿Queréis verlo? Acompañadme. Cuando son presuntas víctimas de violencia policial, La Sexta los llama jóvenes de origen marroquí. Cuando el joven es el autor del asesinato de tres niñas y deja a otras cinco en estado crítico, entonces omite su origen porque eso da votos a la ultraderecha. ¿Queréis ver a La Sexta en su máximo esplendor? Vamos a verlo. Dame un segundín. Delegación del gobierno en Castilla y León investiga esta actuación policial en Valladolid. Varios agentes golpean a un grupo de jóvenes de origen marroquí que, según se aprecian las imágenes, están... Qué fácil han dicho lo de origen marroquí ahí, ¿no? Uy, qué escándalo. ...quietos y no oponen resistencia. ¡Ah, qué buenos son! Están quietos, no ponen resistencia, fíjate. Abuso policial. Abuso a jóvenes marroquíes. Qué facilidad tienen, ¿eh? Dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque nos vamos a Southport, donde desgraciadamente un no come jamón, un jala-jala, de Cardiff, eso sí, galés, supuestamente, se llevaba por delante la vida de tres niños. De tres niñas, concretamente. Dejando a cinco más heridas. Bien. Atención a cómo lo planteaba la sexta. Una tercera niña de nueve años ha muerto esta mañana a causa de las heridas causadas por este adolescente de 17 años encapuchado. Ah, que ahora es un adolescente de 17 años encapuchado. ¡Vaya! Este vídeo se le ve entrando al lugar en el que va a apuñalar sin piedad a multitud de menores. Tres han muerto y hay varios en estado crítico. La policía de Reino Unido ha detenido al atacante e investiga el móvil. Ah, un joven de Jovenlandia, claro. Faltaría más. Es absolutamente demencial. Y todavía hay gente que no ve esto. Pero se puede ver a diario, a todas horas. Panfleto del mundo. ¿Cómo informaba de esto? Después de que los padres del resto de hijos que viven en esta zona salieran a protestar. De esta manera. Panfleto del mundo. Panfleto, para el que no lo sepa, supuestamente un medio de centro-derecha. Imaginaos cómo está el panorama. Más de 22 policías heridos en disturbios racistas tras una campaña falsa sobre el autor del apuñalamiento múltiple en Inglaterra. Tócate los pies. Alucinante. Esto es un medio de centro-derecha. Supuestamente, según dicen algunos. Disturbios racistas. Campaña falsa. Lomondo Lirondo. ¿Qué dirá Lomondo Lirondo de esto? Ah, que no dice nada. Vaya. Galicia recibe a los primeros 100 refugiados que huyeron a Canarias por la guerra de Mali. La mayoría de los migrantes que se alojan. Atención. Porque esto tiene miga. En el albergue del Monte do Gozo ya han solicitado asilo. Vamos a ver a estos supuestos refugiados. Y ahora comentamos el emplazamiento de este albergue de peregrinos del Camino de Santiago. Ahora veréis por qué os digo esto. Ahí tenéis. Llega el autobús. Y parece que lleguen los jugadores del Real Madrid. O de la selección francesa. Con sus casquitos. Hay que ver. Se sometieron a una valoración médica antes, dicen ahí. Desnutridos todos. Parecen deportistas, vamos. Desde luego, deporte deben hacer. ONG rescate. Ya sabéis lo que significa esto, ¿no? La pastuki, la pastuki. No es magia. No es magia, no. No es magia, son tus impuestos. Bien. Para el que no lo sepa, para el que no lo sepa, este emplazamiento al que llegaban aquí, este lugar está a unos siete, ocho kilómetros de Santiago de Compostela. Este lugar es uno de los lugares más emblemáticos del Camino de Santiago. Pasas por delante de este albergue. De hecho, hay muchos que deciden hacer noche para extender un día más ese Camino de Santiago y no llegar a Santiago. Se quedan ahí a seis, siete, ocho kilómetros. Pues ahora, estos peregrinos del Camino de Santiago van a compartir albergue con estos chicos. ¿Qué creéis que es lo más probable que pase a no mucho tardar? Esto lo ha hecho la Junta de Galicia del Partido Popular de la mayoría absoluta, ¿eh? Que nadie crea que ha sido Sánchez el que ha mandado el autobús. No, 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 no. ¿Qué creéis que es lo que puede pasar aquí? No sé si habréis hecho el Camino de Santiago. Yo sí lo he hecho en tres ocasiones. Si os digo que las chicas especialmente extranjeras son las más despistadas, las más descuidadas y las más confiadas que yo he visto jamás en mi vida, creo que incluso me puedo quedar corto. Cuando juntemos a estas chicas, también a los chicos, que algunos se llevará más que un susto, con estos chicos, estos supuestos niños, estos supuestos refugiados, ¿qué es lo que va a pasar? Luego que nadie diga que no se avisó. Se ha avisado con antelación. Ya lo estoy diciendo por aquí. Ya veréis como en un par de meses, como muchísimo, ahora es la época gorda, importante, del Camino de Santiago, julio y agosto, septiembre también, que refresca un poquito más. Tenemos por delante dos meses de convivencia entre los peregrinos que día tras día van a decidir dormir ahí, que yo creo que cada vez van a ser menos, porque esto se va, el rumor se va a extender. A ver, tenemos dos meses, ya veremos lo que pasa. Yo ahí os lanzo el guante y estad atentos, porque tendremos noticias seguramente muy, muy pronto, desgraciadamente, ojalá, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Pero claro, viendo los antecedentes, como los que tenemos en el Raval, pues hombre, la verdad es que la cosa no pinta muy bien. Muy malamente, tengo un centro de día bajo, las 12 horas, que se pelean y todo de noche, tengo todas las mujeres de la vida sentadas las 24 horas, tengo tres frentes de casa, tengo encima también unas personas, cada noche hay pelea allá, hay venta de todo, hay venta de cosas robadas y todo, y incluso esta mañana he ido a la calle San Pablo, a la lavandería, y habían 7, 8 marroquín peleándose uno con otro por lo que habían robado y que no se lo daba al otro, ni un coche de policía ni nada, allí peleándose, 5 o 6 que eran allí. Uno le estaba pegando al otro, que le dieran lo que han robado, y el Raval ha acabado todo. Todo Raval lo que ahí metió ahora, la gente... Es brutal. Y personas que no salen ya ni a la calle. La gente mayor que vivimos en el Raval, tenemos miedo de salir, y la poca gente que queda, y es que no sale, se queda la noche en casa. No salen. ¿Queremos esto para cuando seamos mayores? ¿Queremos esto para nuestros padres y para nuestros abuelos? ¿Realmente la sociedad española es lo que quiere? Pues es lo que estamos demostrando cada vez que se abren las urnas. Hay a cada cual, cada uno que saque conclusiones. Hay que sacar conclusiones también con este tipo de cosas, que uno ya no sabe si son broma o son reales. Atención. Me presento. Soy Manuel. Y soy inmigrante. No trabajo. Como ayuda. 10.300 euros cada mes. Vivo de la comida de carita. Soy Ocupa. Ocupo casa, y la gente me paga por ocupar también casa. Es una cosa maravillosa, ¿no? Lo tiene todo. Todo el pack. Vamos, yo creo que Irene Montero se va a separar de Pablo Enín, por fin, y se va a unir a este hombre. Y vivo en España desde hace 10 años, y nunca he pagado aquí. Solo vivo de casa Ocupa, y el dueño me paga la luz y el agua, y yo vivo gratis. También, todos los 10 años que he vivido aquí, nunca he trabajado. Solo he vivido de ayuda, 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 ayuda. Y cada mes, cada día me levanto a las 12, y veo película, me hago película, duermo, como, y no hago nada más. Y eso es lo que muchos españoles quieren entender. Muy bien. Te agradezco para que lo entiendas. Y aquí soy yo. No trabajo, como 1.300 euros cada mes, sin moverme mi culo de la silla. Y seguramente que a muchos les gustaría estar como yo, comiendo, poniéndose más gordito como yo. Pero no te lo van a tener esa suerte. Tú dices que tú trabajas, yo como de tu dinero. Muy bien. Pero tú trabajas y yo como. ¿Por qué? Porque no te lo van a trabajar. Uno va a trabajar y otro va a tener que comer. Entonces yo soy la que como y tú eres la que trabaja. Un saludo. Viva España. Viva España siempre. Uno ya no sabe si esto es broma, si esto es real. Es muy complicado de saberlo. Antes se sabía. Ahora ya parece que es broma. Pero yo no me atrevería a poner la mano en el fuego. ¿Por qué? Porque nos han dicho tantas veces que venían a pagarnos las pensiones. Y oye, yo la verdad es que trabajando, trabajando, no les veo. Les veo montándolas. Fijaos ahí los coches policiales. Esto es un barrio de España. De Gerona. Salt. Esto es España, ¿eh? Aunque no os lo creáis. No lo parece. Pero bueno. Atención. Porque nos vamos a Italia. Le roban el teléfono frente al Duomo de Milán. A ver lo que pasa aquí. Voy a quitarle el sonido. Ahí. Ahí tenemos a la chica. Fíjate qué guapa estoy. Qué tipo tengo. Y... ¡Ay! Me robaron el móvil. Antes pasaba esto, hombre. Pues en alguna ocasión pasaba. Creo que no tantas veces como suele suceder ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos a los pagapensiones, como este chico. Entra en un comercio en Barcelona sin que se enteren los trabajadores y roba un patinete y una tablet mientras es grabado por las cámaras de seguridad. ¿Cómo pagan pensiones, eh? Fijaos, fijaos. Ahí va. Abre la puerta. De Strangis. Hago como que tal. Miro por aquí. ¿Podré salir si robo algo? A ver. Esto está cerrado. ¡Ueh! ¿Cómo? Primero la tablet. Pa' adentro. Y a ver. ¿Algo más por aquí? ¿Cómo? Un patinete. Venga. Vale. Y ya, ya lo has visto al tío. ¿Cómo? Pero vamos, es una cosa de locos. ¿Cómo pagan pensiones, eh? Madre mía. Fijaos los seres de luz que están entrando en Europa. Esto es un país extranjero. ¿Qué fai? No, no, si fa, no, si fa. No, no, eh, amigo, no. ¡Ey! No, si fa. No, no, amigo. ¿Qué sucede? Si no llegase por ese hombre, no sé qué es lo que hubiera pasado. Pero nada. Que todo el mundo dice aquí que aquí no hay problema de ningún tipo, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo que dice este argentino de París. Yo le mando la cámara. ¿Me da esto? Si te dicen que acá son los Juegos Olímpicos, ¿te la crees? Espectacular. Extraordinario. Como que está croto, parece once, pero con edificios así bien lindos, pero hecho mierda. Pero no te sentís alpado, creo yo. Ahora me ponen y me mato. Barrio. No esperaba que París sea así. Mirá, un hincha de París a Charmaine. Creo que por acá yo me remaso. Que venga, que venga. Cuarenta minutos que acabo de llegar a mi barrio. Y recién son mis primeras impresiones reales. Realmente. Eso, amigo. Mis primeras impresiones de París. Le echaron a uno, mirá. Ya vi una secuencia. Lo echaron del baliche. Ahí estamos. La nueva Europa. La nueva Europa prometida. Claro que sí. En la que suceden cosas como estas. Ayamonte. Huelva. Los niños de Juanma Moreno. El que tiene el corazón así de ancho. Recordáis, ¿no? Del Partido Popular. Mayoría absoluta. Sin palos en la rueda. De Vox. Atención. No le han dado el cigarro y entonces se enfada. No le han dado el cigarro y entonces se enfad. Si. No le han dado el cigarro. No le han dado el cigarro. No le han dado el cigarro. No, no hay. No, no. No, de chano. La ley de la jungla. Y esto es lo que tenemos. Ley de la jungla, caos, descontrol. Pero aquí no se ve que los que van llegando paguen las pensiones. Sí que sabemos que cometen un delito cuando llegan, porque llegan de manera ilegal. ¿Pero que paguen las pensiones? ¿Que nos vayan a cambiar los pañales, como dicen algunos? Hombre, la verdad es que a mí me cuesta verlo, ¿eh? Que nos vayan a cuidar cuando nos hagamos ancianos, que nos vayan a cambiar los pañales, como dicen otros. Mucha suerte. Mucha suerte porque creo que va a hacer falta.